Música 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 te va a quitar se va a quitar a la llamada de la plaza porque si bien el director no va a regañarse en la puerta uno quiere que se vayan con la zona vamos guiame vamos guiame vamos a intentar calmar el bravo oye jerno bravo mi hijo y pues si debajo no le vas a calmar el bravo ya porque el bravo así pero como se ve esto lo dije que bonito este es el sector especial trabajo en equipo es el trabajo hecho por varias personas donde cada uno hace una parte pero todos tienen el objetivo en comun pero para que se considere trabajo en equipo o cooperativo el trabajo debe tener una estructura organizativa que favorezca la elaboracion que son conjuntas en el trabajo y no que cada uno de los miembros realiza una parte del trabajo universitario dimensión del trabajo del equipo participación en la toma de decisiones significa que los miembros del equipo los miembros del equipo deben participar en la elaboracion de los miembros y miembros del equipo y miembros del equipo que pretende lograr el instituto participación de la gestión de conflictos significa que los discrepancias que acontezcan en el equipo permitan generar nuevas ideas si nada resulten perjudicados Desventajas de las soluciones de problemas una participación disfuncional en el equipo indica que algo marca mal entonces es necesario un diagnóstico mas profundo de la organizacion y los sus conflictos algunos ejemplos de participación disfuncional son la agresividad bajo formas directas como la ironia el desprecio el acoso laboral la hospitalidad y la indiferencia el bloque de actitudes negativas la resistencia de negación continua el desacuerdo constante a la opción para impedir feliz y feliz combinación de trabajo y el deseo el de la atención hacia el tema menos significativo la seducción no estar presente en física ni significativamente aislarse a obstáculos y razones